Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Ah! Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahora estamos en un nuevo set No, mentira, seguimos en el mismo espacio, solo que adornado de otra manera Y pues, por eso no he subido videos, porque me estaba haciendo algunas reparaciones aquí en mi casita Entre esas, cambiar el color de mi pared porque ya era hora Ya han sido creo que 3 años o 2 años en el cual he tenido mi pared fucsia, fucsia, muy fucsia Ahora estamos con este lila bonito, espero que les guste Y quería grabar este video en este nuevo espacio, en este nuevo set Porque ya se acabó el año 2020 y ha sido un año bastante tenaz Y todo el mundo ha sufrido, algunos planes no han salido como esperábamos Otros han salido de maneras completamente diferentes Y pues les voy a hacer un recuento de lo que fue mi año O no sé Pero antes de todo eso, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme en mi Instagram Recientemente subí una foto que está preciosa Así que anda a mi Instagram, ve y mira todas las bellísimas fotos que he subido en este año Este año 2020 he hecho una temática bastante interesante que es la temática de colores Y el día de hoy, creo, si es que alcanzo a editar este video, 31 Pues voy a hacer un recuento de todas las fotografías y todos los colores que he hecho Así que esténse atentos aquí en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video He visto este video en diferentes canales Muy importante, es mi canal así chiquitito Pues yo dije Hagamos este video porque me parece bastante interesante Nunca lo he hecho anteriormente Y pues, ajá, ya era momento ¿Y por qué decidí hacer este video? He visto este video en varios canales y me parecía una dinámica muy sosa Sinceramente Pero yo creo que vale la pena hacerlo este año Ya que este año ha sido Para muchos una mierda Sinceramente ha sido bastante complicado Entonces yo creo que sería bueno que tener un propósito Así como una ilusión para este 2021 que está por llegar Haciendo un recuento de todo mi año A ver si recuerdo porque tengo una memoria preciosa A ver, este año decidí subir más fotos Así que he sido bastante constante en mi Instagram Hice una temática de colores Primero comencé con un rosado Luego comencé con un morado Y poco a poco fueron saliendo más colores Y yo como que... Primera vez que hago esto en mi feed de Instagram Y me pareció tan bonito como que cada semana O saltando dos semanas subir algo nuevo también Hice bastantes cursos en Creana Decidí tomar estos cursos online Porque para este año 2020 Yo tenía planeado empezar un masterado Y vino, oh vino pandemia Y ya se fue el carajo el masterado Luego de eso Seguí con mi curso de fotografía Como ustedes vieron Comencé a subir fotos más interesantes Tanto en mi Instagram principal Como en mi Instagram secundario Si no lo han visto Les dejaré el link por ahí abajito Para que vayan y visiten ese Instagram Que tengo fotos profesionales Y algunos trabajitos que he hecho Así que si están interesados Pueden ir por ahí abajo En la información que ahí les dejaré todo Logré por fin encontrar un trabajo Porque desde el octubre del año pasado Que dejé de trabajar en la empresa que estaba Fue un año bastante complicado Porque es difícil cuando tú quieres trabajar Y no encuentras dónde trabajar Y la situación es como que Ah, hoy día me voto Y mañana encuentro uno nuevo No pasa nada No, está bastante complicadita Y más con lo de la pandemia Yo dije, chuta ¿Y ahora qué hago? Pero lo genial de este año Es que por fin consiguió un trabajo No era el trabajo que esperaba O sí era el trabajo que esperaba Pero no se ha dado como yo esperaba Así que aún sigo aprendiendo Estoy en eso Sigo aprendiendo Estoy tomando todo lo bueno Absorbiendo todo lo bueno Como una esponja Para luego florecer Como una bella flor Y pues eso ha sido lo positivo De este año He llorado algunas veces No les voy a mentir Y es que también la convivencia Para algunos se ha tornado Bastante fácil Y para otros se ha tornado Bastante difícil Y para otros como yo Fluctúa Fluctúa La verdad es que Nos hemos unido un poco más Como familia Conversamos un poquito más Aunque no voy a negar Que sí hay problemas Como en toda familia Ah sí Me he olvidado Este año subí bastantes videos Nunca he subido tantos videos Y es como el estrés de Tengo que editar Tengo que editar Tengo que editar Porque yo misma soy mi editora Yo misma me grabo Yo misma me maquillo Yo soy todóloga En este pequeño canal Así que Todo lo que ustedes ven La mayor parte Es hecho por mí Muy pocas veces Estoy acompañada Es bacán Cuando alguien te acompaña Y te dice Oye Estás desenfocada Es probable que En este momento Ustedes me estén viendo desenfocados Y yo como que Ah sí Está enfocado Y voy a la cámara Y está súper desenfocado Pero bueno Estos son problemas De youtubers Youtubers como yo Que son pobres Y no tienen una pantalla extra Que les diga Oye Estás haciéndolo mal Bueno Ahora sí Vamos a hablar De los propósitos Que tengo Para este año Que viene 2021 El primer propósito Que tengo Como les comenté Inicie mi masterado Este masterado Dura un año Es gracioso Como decidí Tomar este masterado Porque va en relación Con mi carrera Pero son temas Que yo no he tocado Casi Entonces es como Empezar algo nuevo Y es bastante complicado Por lo que tengo que estudiar Y como dura Solo un año Es como que Tienes que apurarte Tienes que estudiar Porque son cosas Que yo no manejo Y son temas Que yo ya debería manejar Así que eso hace Que me tenga que esforzar Un poquito más De lo normal Otro de mis propósitos Que lo quería hacer Para este año 2020 Pero no se pudo dar Pero realmente Lo que quiero hacer Es tomar clases De maquillaje profesional Ustedes han visto Y que ya he subido Algunas fotos Yo misma me hago El maquillaje Pero siento que Aún no tengo Como que El nivel De un maquillaje Profesional Así que me gustaría Tener más técnica Y ya no hacer Tanto retoque Que me toque Que me cueste Mucho menos Editar las fotografías Otra de las cosas Que me gustaría Iniciar Para este año Que viene Sería un pequeño Emprendimiento Tal vez un emprendimiento De fotografía Porque después De tomar el curso De fotografía Siento que Esto va más Con lo que a mí Me gusta Claro que me gusta La producción Pero siento que Quiero explorar más Sobre la fotografía Hacer un pequeño estudio Dedicarme un poco más A esto Porque la verdad Sí me parece Bastante interesante Quiero trabajar más En lo que son Los autorretratos Porque me gusta Bastante trabajar Conmigo misma Como modelo Porque es mucho Más sencillo Puedo saber Qué es lo que estoy buscando Aunque claro También sería bueno Trabajar con modelos Pero ya no No lo quiero hacer En beauty Sino dedicarme Más a lo que es Productos Para empresas Para revistas Para instituciones Más que para Una foto bonita ¿No? Claro que las fotos Bonitas Son increíbles ¿No? Otro de mis propósitos Es seguir con el canal Subir Cada Cada semana Así de corrido Cada semana Subir los videos O sea He intentado hacerlo Todo este año Pero Entiéndanme A veces Uno tiene que hacer Otras cosas Y esto de ser Tú mismo Todo Es complicado Pero trataré de Hacer por mes Algún tipo de temática Algún tipo de dinámica Para octubre Me di cuenta Que les gustó muchísimo Lo de los casos Así que quiero volverlo a repetir Pero Como les digo Es algo bastante extenso Así que no creo que pueda subir Como que Ay Cada semana un caso Pero tal vez Si podría saltar Un mes Dos meses O dedicarme directamente Todo un mes Pero solo a casos Me gustaría hacer como que Más dinámicas Por ejemplo Para febrero Hacer cosas para Tipo Día de los enamorados O también Si ustedes tienen algo en mente Algún tipo de temática Que les gustaría Que haga aquí En mi canal No olviden Siempre pueden dejarme En los comentarios Y pues Otro de mis propósitos Y no menos importante Y que casi todo el mundo tiene Es bajar de peso Y sí señores Tengo que bajar de peso Esto de estar encerrada Me ha hecho subir de peso O sea Yo antes estaba como que Bastante bien con mi peso Pero ahora Es como que Y no señores Así que Ese es otro de mis Propósitos Y también me gustaría Por último Hacer muchos Proyectos fotográficos O por lo menos Hacer dos En el año Tal vez Temas más conceptuales No sé Todavía no tengo Como que algo Planeado Pero sí Quiero hacer ese tipo De cosas Y bueno Eso fue el video de hoy Esos son mis propósitos Para este año 2021 Que está por llegar Espero que ustedes Hayan tenido una bonita navidad Que hayan pasado Con las personas Que más quieren Y pues sí Este es el último día del año Así que espero que Lo puse en bonito Creo que Eso fue todo el video Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novio Con quien tú quieras No olvides que tengo redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter No olvides suscribirte Por el botoncito Que encontrarás aquí abajito No olvides darle A la campanita Para que así El señor YouTube Te avise O intente avisarte De que subí un nuevo video Puede que no suba Una vez a la semana Pero tal vez Pueda subir entre Dos y tres al mes Y bueno Sin más que decir Me despido Bye Un abrazo enorme Amigos